Oración a Changó para conseguir mejor trabajo o un aumento de dinero Te invitamos a serte miembro del canal, para ello tienes que dar click sobre el botón de unirte y luego debes elegir la membresía que más te guste Una membresía es una donación simbólica que ayuda a que sigamos subiendo videos al canal Nuestras membresías son Buen Cristiano Seguidor Palabra de Dios Y Verdadero Fiel a Dios Muchas gracias por formar parte de Fieles a Dios Changó, poderoso orilla que asiste, sin mezquindad a las personas que demandan tu ayuda Hoy me dirijo a tu corte, para pedirte con mucha fe que me ayudes a conseguir un mejor trabajo O por lo menos que mis superiores vean en mi a la persona idónea para servirles y me aumenten el salario considerablemente Para yo poder tener una mayor experiencia económica y capacidad de cumplir a plenitud Todas y cada una de mis necesidades Poderoso santo milagroso que fuiste un valeroso guerrero No permitas que yo sucumba en la miseria y la inopía No permitas nunca que me alcancen las maldiciones que me hayan echado mis adversarios Antes bien mete tu poderosa mano en mi favor y concédeme un buen trabajo Bien remunerado, digno y donde yo me pueda lucir con elegancia y altivez Por favor, dame Changó la sabiduría y la capacidad para dirigir buenas empresas y que el dinero y la buena suerte Fluyan a mi favor para que abunde el dinero y la escasez no tenga nunca cabida Changó, tú que representas a Santa Bárbara en la religión católica y que eres justiciero por demás Sabes que yo no soy mentiroso ni ladrón, que son las dos faltas que más detestas Entonces puedo tener esperanza de que me asistas a mis necesidades Yo hoy día me dirijo a ti para invocar tu intervención y tu ayuda en este momento de trance en mi vida Para que me cubras de oro y plata Para que me llenes de riquezas y de buena suerte Yo, Changó, quiero ser tu hijo de hoy en adelante y para siempre Para que nunca me alcance la miseria Antes bien para que la abundancia se me note al pasar Para que todos vean en mi la gallardía y la riqueza Yo a cambio, poderoso Changó, de ahora en adelante te prometo fidelidad absoluta Encender melones para tu imagen y colocar flores en tu altar Con la idea de propagar la fe en tu feligresía Amén 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 Gracias por ver el video.